Música Chicos pues después de 3 meses de no subir videos y desaparecerme de la faz de la tierra Por fin quiero anunciar mi regreso, por fin voy a volver, esperemos que no pase nada malo de nuevo Pero bueno, hoy vamos a volver precisamente con un videojuego que he estado esperando por mucho tiempo Me voy a poner los audífonos, lo que pasa es que el volumen está demasiado alto O sea, yo ahora mismo le bajé el volumen ahí donde están ustedes para que no lo escuchen tan fuerte, ¿vale? Pero es que yo lo escucho muy fuerte, Dios mío, parece que me están gritando Miren, lo voy a poner como está el audio original, la música No ha salido en sí el juego, ha salido de hecho la demo, vamos a jugar la noche, la demo de la noche 1, ¿vale? Y no estoy tan seguro, no sé si la noche 1, ah vale, son dos, son dos modos La primera es la demo de la noche 1 y la segunda noche dice modo 6 horas O sea que, o sea, literalmente 6 horas pegado al monitor O como, no me jodas, como que 6 horas Ya vi que no hay forma de meterse a las opciones, no hay manera de bajarle el volumen Entonces este, voy a acomodar yo el volumen, ¿vale? El juego, ya saben, estará ahorita mismo en la descripción del video Pero no van a poder jugarlo si no tienen FNAF 1 original, ¿vale? O sea, el juego comprado en Steam Pero bueno, vamos para allá de una vez, ¿vale? Vale, pues, bueno, voy a subirle el volumen, espero no dejarlos sordos O sea, yo me voy a quedar sordo, pero espero ustedes no se queden sordos ¡Ah, la bestia! Ok Bueno, a ver, de primeras puedo notar que no es... Ay, perdón, no es... La oficina no es un reciclaje De los videojuegos O sea, por lo que veo, todo está hecho Desde cero, ¿sabes? Tiene la... Qué cajeta, ¿no? Este... Todo está rediseñado desde cero Desde cero por lo que veo ¡Oh, qué loco! Las animaciones Pues de hecho, eso venimos, ¿no? A ver las animaciones Entonces quiero ver... Quiero ver como... ¡Lol! Mira, mira, mira la forma en la que Bonnie va para allá Ya no son fotos, ¿eh? Ya no son pngs Eso está muy cool Eso como que... Te dan ganas de quedarte viendo la cámara, ¿no? Y de hecho, FNAF 1 se trata de esto Bueno, a ver, de primeras puedo notar de que... Los gráficos que tiene son... Con todo respeto Horriblemente feos Y fíjate que yo soy feo ¡Oh! ¿Por qué Bonnie ya está aquí? Si es la noche 1 ¡Loco! Mira a la chica que se puede doblar y todo What the fuck El Foxo Foxo, oh, ah, vale, pensé que ya venía ¿Y Bonnie? Bonnie, where are you? Bonnie Bonito, ah, vale, aquí está, está aquí, eh, está aquí Y el Foxo también viene, eh Hay que estar atentos Vale, voy a cerrar por si viene Foxy, vale Uy, vale, vale, estaba precisamente esperando eso A que corriera Foxy para cerrarle la puerta, ¿no? Mira, de hecho aquí está Mira, ahí va, mira, se ve cómo se devuelve Ala, 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 se ve cómo se devuelve y todo O sea, ves que cuando llega la puerta eso y el que se estampa Y luego simplemente se cierra Oh, mira, mira cómo se mete y todo No manches, qué bonito Pero cierra, pero cierra, hijo mío No me cerró, nada más me dejó así entreabierto el asquerosote ¡Ay! ¡Ay, es Bonnie! Loco, no se le ve Nomás se ve como su sombra, ¿sabes? What the fuck A ver, vamos a ver los demás animatónicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? Estoy, estoy, estoy como niño ahora mismo Estoy como un niñito ¡Mira, mira, se fue Bonnie! ¡Lol! Oye, los gráficos de Bonnie se ven muy buenos, ¿eh? ¡Uy, Freddy está aquí a la derecha! ¡Lol! 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 ¿Y qué me va a hacer? ¡Qué loco! ¿Qué me va a pasar? No sé Me va a atacar así En cualquier momento Yo, yo estoy mirando Fijamente los ojos de chica No quiero voltear a otro lado Ah, voy a voltear a otro lado Vale Vale, vale, vale Quiero, quiero bolas ¿No me deja cerrar? Este, no, no sé qué No sé qué va a pasar No sé qué onda No sé, no sé por qué se me queda viendo What the fuck En fin, vamos a seguir viendo la oficina Con chica ¡Ay! Oh ¿Qué? ¿No me mató? Ah, vale, vale, vale What the fuck Oye, ¿pero qué? ¿Lo de chica qué? ¿No te matan? ¿Se queda ahí viendo nada más? A ver, yo dejé que me matara a Foxy Porque yo quería ver como ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué bonito! Oye, están, están muy bien Las cinemáticas de cuando pierdes O cuando te Matan Está muy bien, ¿eh? Loco, se escucha muy fuerte A ver, vamos a otra Vamos a ver qué más encontramos, loco Es que se ve muy chido La neta se ve muy cool Me está gustando Me está gustando Vale, a ver Vamos a seguir comentando de la oficina Mira, me gusta No me acuerdo si esto estaba en el FNAF 1 original No creo Pero me gusta de que se vaya Que se vea aquí como que El viento rebota, ¿no? Como que el ventilador El aire rebota Y hace como que se muevan Eso me gusta Mira, mira, el Bonnie ya se movió y todo ¿Vale? Freddy se mueve ¡Qué loco! Mira, yo recuerdo que cada vez que Freddy se reía Se movía Pero parecía que se teletransportaba ¿Sabes? O sea, tú lo estabas viendo Y de repente se reía Y ya estaba en otra cámara Así, o sea, de forma instantánea Entonces ¡Ay! ¿El Foxy ya viene por acá tan rápido? Entonces, no sé ¿Qué tan buena idea sea? Sea ver cómo se mueve Freddy, ¿no? Vamos a estar viendo las cámaras de Foxy y Freddy Freddy se fue para arriba Debería estar acá, creo O acá Ah, vale, vale Vale, aquí no se teletransporta Aquí va a paso normal Eso está bien ¿Sabes? Porque no me jodas, mano ¡Ey! ¡El Bonnie! Bonnie ¿Y bonito? ¿Loco? ¿Y Bonnie? Ya lo perdí No me jodas ¿Quién está aquí? Ese es Freddy Vale, cuidado con Foxo Uy, chica, está aquí a la derecha, ¿eh? Yo creo que vamos a mirar ahorita nada más a Foxy Y vamos a vigilar que no entre nadie, ¿no? Este, de hecho, ¿sabes qué? Me estoy acordando que en el FNAF 1 La única animación que había Era de cómo Foxy corría hacia ti ¿Sabes? Esa era la única Eche, me gustaría verla La animación de Foxy corriendo, ¿sabes? Pero de momento parece que no se quiere activar Vamos a ver esto Vale, Freddy se movió Pero te digo que Freddy va a paso normal Entonces no es como que hay que preocuparse tanto, ¿no? Vale, mientras vamos a buscar a Freddy también, loco Mira, chica se volvió Eh, Freddy Ah, vale, vale Debería correr para acá, ¿no? Ya no está Foxy Debería correr aquí, en este pasillo Creo yo ¿Por qué no? ¿Chica por el lado izquierdo? ¿Hola? Oye, ¿y Foxy? Loco, esto está buggeado Está trabado esto ¿O será que ya está aquí? No, no Debería venir Foxy para acá O sea, no entiendo ¿Por qué no viene? Y la que viene es chica Vale, vamos a estar atentos al pasillo ¡Oh! Hola, ahí se le vio, ¿vieron? Y no, no tuve que hacer la luz Vale Chica o Foxy deben estar a punto de venir De momento no se ve nadie Es que ve, loco Foxy se fue de paseo Se fue de sabático ¿What the fuck dónde está? Vale, parece que se fue Vale, nice ¿Loco que el Foxy se me fue? Ni chica ni Foxy ¡Oh! ¿Eh? ¿What? Como que se ve que hay algo ahí Pero no se ve bien que es Vale, ahí chica se fue Cuidado con Freddy Que el Freddy se me da mucho miedito El Freddy es el que más mieda a mi vida siempre Vale Oye, ¿pero hoy Foxy? ¿Sí? Vale, vale, vale Ahí viene Bonnie, ¿no? A ver, ¿será que le vemos pasar? No A mí me hubiera gustado verlo pasar así ¿Sabes? Aunque sea Ah, luego hay un animatrónico Que tiene un ¿Qué fue eso? Escuché un sonido Pero no sé si fue del juego O fue aquí en mi casa Ahí viene Bonnie otra vez Y chica, pues No sé Recibiendo a Foxy En el baño O algo Boni viene, pero Es que no pasa Yo quiero que pase Yo quiero verlo pasar por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lol, que loco Oh, 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 oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lol, 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 que hermoso Me encanta este juego ¿Qué está pasando? What the hell is happening? ¿Qué está pasando? No puedo escuchar nada, loco What the fuck ¿Qué está pasando? Creo que hay Escuché un sonido por la izquierda, creo Mírala el Bonnie Uy Lol, lol, lol Ah, mira Cuando se te está acabando la batería Se empieza a apagar la luz Oh Ok, eso estuvo muy chido Ese final me gustó muchísimo Ok, 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 ok Me gustó, me gustó Vale, gente Pues esa fue la primer noche De la demo Pero Siento que no hemos visto todo, ¿no? Vamos a jugar ahorita esta noche A morir, ¿vale? Pero vamos a intentar ver Las animaciones que Que se puedan, ¿vale? Nos faltó ver la animación de Foxy, ¿no? No estuvimos al pendiente De que estos iban a dar su show A las 5 de la mañana Y que iban a ir por nosotros Entonces vamos a intentar buscar Todas las animaciones posibles De hecho Yo no me Yo no recuerdo Que la Que el foquito Bailara La verdad Voy a ser muy sincero Este Estoy encontrando muchos puntos malos del juego Muchos, muchísimos Uy Uy, eso fue sin querer Pero Hay también puntos muy buenos Que son En su mayoría más grandes Mira El Bonnie está encerrado en el closet Vale, debe de venir para acá Mira, Freddy Y Bonnie vienen para acá, ¿eh? Freddy y Bonnie vienen para acá A ver A ver el cine, ¿no? Mira, Freddy viene para acá Freddy viene para acá Freddy viene para acá A ver, voy a encender Voy a dejar la luz encendida A ver si lo vemos pasar También voy a cerrar la puerta, ¿no? Porque si lo veo Pues le cierro No, es que ya pasó de largo, ¿no? ¿Dónde está? Mira Ahí Foxy Técnicamente tendría que venir ya para acá ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! Vale, vale, vale No puede ser, lo quite justo ¡Mira cómo se devuelve todo triste! El Foxy No me había dado cuenta de eso Loco Se devuelve así todo triste Pobrecito ¡Ay, pobre Foxy! Oye, está enorme Mide hasta acá, ¿eh? ¡Lol! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me gustó, me gustó, me gustó Vale, hay que estar muy atentos A la cámara de Foxy, ¿vale? Mira, ahí viene Ahí debería de venir Ya no está Ya no está Foxy Debería de venir Foxy A ver, a ver Que venga, que venga, que venga Please, que venga, please Que venga, please Tengo que ser muy rápido, locos Tengo que ser Francesco A ver No viene, ¿eh? Me voy a quedar Si me mata Chica, me mata Freddy Me mata Bonnie Me vale, cheto Quiero ver cómo corre Foxy Porque lo perdí hace rato Es que no se ve, loco Quiero ver Déjame ver ¡Oh! Oye, pues la verdad Estuvo muy bueno el juego Este... Hay otro modo Loco A ver Ahí se me escucha, ¿no? Es que de verdad Que el sonido está muy fuerte Hay otro modo Que creo Que son seis horas En la vida real Entonces, este Voy a ver si sí Acompáñenme a ver si sí Y... Es que seis Modo seis horas O sea ¿Estándar Hurley Saves? ¿Qué es esto? Ah, caray Pues, a ver La verdad no sé a qué se refiere A esto Pero... Pues vamos a... A ver, ¿no? ¿Estándar? No sé a qué se refiere A Hurley Saves No sé a qué se refiere Vamos a... ¿Estándar? Espero no sean seis horas De verdad O sea, no me jod... Ah, no manches Creo que sí son seis horas De verdad, ve No inventes No, ¿cómo crees? ¿Seis horas de verdad? No, es que ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que seis horas De verdad? No, esto Esto ya es llevarlo A otro límite Suponiendo Que llegamos A una buena cantidad De likes ¿Vale? Suponiendo Jugaré El juego En directo En Twitch O en TikTok Tal vez los dos En tiempo real Pero solamente Si llegamos a una cantidad No, no voy a decir Cantidad exacta Voy a decir Simplemente Si este video tiene apoyo Lo vamos a hacer ¿Vale? No, no lo os